Y llegaste en el momento perfecto para llenar Mi vida de felicidad Gracias Dios por tus hermosas bendiciones Para ti, mi tesorito Y para Tuquilla Perú Hoy, Shirley Poma Alvarado Y la Gran Orqueza Perú Y esta primicia, mi tesoro Para todos los corazones Enamorados ¡Vamos maestro! Ha pasado tanto tiempo desde que yo te he buscado Ha pasado muchos años para tenerte entre mis brazos Ha pasado tanto tiempo desde que yo te he buscado Ha pasado muchos años para tenerte entre mis brazos Tú eres mi alegría El tesoro que tengo Para solo oculto Para solo ocultarte a ti Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Tú eres mi tesorito Y 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 tú eres mi tesorito Por darme un tesorito Por darme un regalo Y la dicha de ser feliz Pronto estar junto a ti Mi tesoro, mi amor Tú eres el motivo a seguir Más, luz, 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 ¡Gracias!